¡Fuera! 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 En este momento hay golpe total de ruta natural, ruta 100 bancarios que estamos reclamando. Toda Mendoza está movilizada para pedir que traten el proyecto de ley que prohíbe el fracking en Mendoza. Vemos que están afuera autoconocados las asambleas. ¿Cuál es el motivo por el cual están en este momento acá y no en la sesión? Bueno, nosotros habíamos pedido una sesión especial la semana pasada. Fue denegada por el Presidente de la Cámara diciendo que esto no era un tema urgente para la provincia. Tal vez no estaría al tanto de lo que había ocurrido la semana anterior que fue uno de los derrames que todavía Irrigación no puede explicar. Están tratando, primero creo que muy sinceramente uno de los técnicos salió explicando lo que era. Después empezaron diciendo que ni siquiera el derrame era cuantificable. O sea, no se podía hablar si era baja, media o gran escala. Pero nos vamos enterando por el pasar de los días cómo fue la situación, ¿no? Aparentemente se han enterado de que un caño subterráneo estaba perdiendo agua de producción porque empezó a florar. Todas las decisiones que ha tomado el gobierno de Cornejo son en contra de los bienes comunes. Agua, tierra y ambiente y a favor de las grandes empresas extractivistas. Todos tienen que saber que el fracking que está envenenando actualmente la cabeza de cuenca del río más importante del sur, que es el actual, empezó con cuatro pozos violando la ley 59-61 de ambiente porque no hizo manifestación de impacto ambiental. Y como si esto fuera poco, aprobarlo entregado de humedas noches, le perdona las regalías petrolíferas a la empresa El Trébol, que antes era de Vila Manzano, ahora creo que es de Bulgeroni, grande empresario. Y si hablamos de un negocio de 20.000 millones de dólares que va acá muerta y usted reduce del 12 al 9, estamos hablando de cerca de 600 millones de dólares que Cornejo por decreto, 485-19, le regala a estas grandes extractivistas. ¿Qué es lo importante de esto? Que sigamos los pueblos luchando por nuestras, la defensa de nuestros bienes comunes. ¿Por qué? De lo contrario, estos grandes lobbies entre políticos y empresarios se van a quedar no solamente con el agua, con el ambiente, sino que además están violando la soberanía, como dijimos recién, en materia de realidad. La realidad es realmente sumamente preocupante porque siguen avanzando la explotación muy largo y ya hay 15 pozos actualmente en explotación y se están evaluando 12 pozos más dentro de la cuenca neuquina. Bueno, no se trata de la ley que prohibió el fracking por la misma razón que se está cuestionando la 7722. Hay una política monolítica de los bloques mayoritarios de favorecer, de acuerdo con el FMI, que implica entregar no solamente los bienes comunes, sino las reservas energéticas de la provincia y del país a grupos monopólicos del imperialismo. Queremos que salga la ley que diga Mendoza libre del fracking. Y nos tiene muy preocupados porque a ellos no les interesa, les interesa nada más que las supuestas inversiones que para el trabajador significa muerte, para las comunidades también, que nos ponen en riesgo con la contaminación que estamos sufriendo. No queremos más mentiras. El fracking trae muerte. Dejen de dar falsas promesas al pueblo. No tenemos aumento de trabajadores. Es una técnica que mata, contamina y saquea los bienes naturales de nuestro territorio.